Guantanamera 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 Yo soy un hombre sincero En donde crece la palma Yo soy un hombre sincero En donde crece la palma Y antes de morir yo quiero Cantar mis besos de alma Guantanamera 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 Guantanamera, 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 Guantanamera. Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero. Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero. Para el amigo sincero, que le da su mano franca. Guantanamera, 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 Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera. everywhere isологia, guantanamera. Apo inero, guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Gracias.